hola divas feliz 4 de julio que la pasen muy a gusto compañías de toda su familia les voy a presentar uno de mis favoritos productos que he comprado en CVS con cupones a super super buen precio y muy buena calidad y se los quería mostrar para cuando los vean en CVS sepan que son buena calidad y que vale la pena comprarlos y lo mejor de todo es que a excelente precio son los palettes de Milani me encanta bastante estas palettes son muy buena calidad los colores son muy preciosos y pues Milani si se conoce por ser muy buen producto estos los agarre en CVS en compra uno el otro 50% utilice también los cupones de la cajita roja que compra 15 en productos y te dan 3 dólares y también si no están en especial puedes usar el porcentaje también esa es otra manera que los puedes comprar al final pagué como 3 dólares por estas palettes que son de 10.99 $10.99 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 10 dólares y te dan 7 extra bucks, este lo compre en una de esas promociones, solo para la próxima, este es muy buen producto, en abino, esta es una de sus cremas para el día, tiene protector solar 15 por 15, en protección solar, también muy buen producto, muy buena crema, te deja la cara muy suave, este también creo que le agarré como por 4 dólares, también una buena promoción de CVS, son muy buen producto, para que lo tengan en cuenta, también en Wet n Wild, este me encanta, es para los chapetes, pero queda un color rosado, pero muy claro, con iluminación, me encanta, me encanta, este también, este creo que lo agarré como a 50 centavos, en un, en una buena, buena especial en CVS, cuando salga esa nueva especial, pues yo les estaré comentando, mi favorito rímel, es este de Maybelline, Push Angel, super, super buen rímel, este no se van a, a, a arrepentir de comprarlo, siempre nos llegan, cupones de Maybelline, este lo agarra como 3 dólares, si es de 10, so definitivamente, este es super, super recomendable, se lo recomiendo 100%, me encanta, la verdad, y en Lipsticks, tengo, estos de Revlon, me encantan, los colores, y también, a, lo suave, que tiene, al aplicarse, la verdad, me encanta, se los recomiendo, de Revlon, también los agarra como a 3 dólares, y en Covergirl, Carrie Perry, tiene, tiene, su propia línea, de, pinturas de labios, se llama, Carrie, Kate, Mad, Mate, me encanta, también, este tipo de, labial, son colores mates, más o menos, también lo compré, como a 3 dólares, y estos si son, como de 8, estos son, algunos de los productos, que he comprado, cuponeando, a mitad de precio, y más, vale la pena, cuponear, antes de cuponear, siempre compraba, todo, al precio completo, y la verdad, si, me dolió, comprar, como ese tipo, de labiales, que costaban, 8 dólares, y tenía que pagar, todos los 8 dólares, y ahora estoy pagando, 3 dólares, por productos, de 8 dólares, estoy muy contenta, cuponeando, y gracias, espero que ustedes, también, en mis videos, puedes aprender, cómo, comprar, este tipo, de productos, a mitad de precio, o más, como ven, estos productos, serán de 10 dólares, compré 3 dólares, este de, 13 dólares, lo compré, también, como 4 dólares, so, vean mis, mis videos, componiendo, como diva, sigan las especiales, y la verdad, es muy, 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 muy buenos ahorros, so, estos son, algunos de mis productos, divas, nos vemos, en la próxima, déjame tus comentarios, si quieres, que pongan más videos, como estos, que productos, son, mejores, que otros, y que vale la pena, porque, como, cuando yo empecé, a componer, había muchos productos, que no conocía, los he ido comprando, porque, los agarro a súper buen precio, los trato, y me gustan, otros, se los he tratado, y no me ha gustado tanto, pero, pues bueno, estoy aprendiendo, so, déjame tus comentarios, suscribirte, y nos vemos, hasta la próxima, so, feliz, 4 de julio, divas, que se la pasen, a gusto, con su familia, y nos vemos, hasta la próxima, ya saben, en mi canal, cuponeando, como diva, un morro, y nos vemos, y nos vemos,